¿Susana? 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 ¿Susana no está? Igual sí fue con otro cabrón. Te cacho haciendo una pendejada. No, no, no. Yo no le he hecho nada. Nada. ¿Susana? IWS. ¿Can I speak with Susana? Oh, Susie. Let me transmit to her room. Susie no mames. We need to know where you're staying in the United States. Uh... Come with me, sir. I'm gonna need you to take off your clothes. No, 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 no. I don't do that. Welcome to the United States. So, where are you from? Mexico. You don't sound like no Mexican I know. Well, you look different. Better. That'll be $85. Yeah. Hey! Come back here! Security! Surprise! Susie! ¿Por qué te fuiste así? Yo vine porque me dieron una beca para escribir. Porque me dio la gana. ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién es este cabrón? No, 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 no. Ah, no, 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 no. This little game is over. Susana... She's my wife. Entonces, qué chanita. Con nosotros, ¿qué onda? Si es un invierno, ¿eh? Te viste bien, cabrón, y lo sabes. Tú no entiendas que no me tienes que dar permiso para hacer nada. ¿Qué estás haciendo con mi mujer? Cabernito, macho mexicano. ¡Sara, carajo! ¡Ya, ya, ya! Yo nunca me hubiera imaginado que me fueras a seguir hasta acá. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Pues olvidarme. No, no. ¿Por qué no? Porque te quiero, pendeja. ¿Qué tamaño la tiene? No, 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 no. ¡Nigüey! ¿Qué me lo preguntaste? ¿Me lo has preguntado? No, todavía estás matando, Susana.